Bueno, ¿cómo empezar? Yo crecí en un hogar cristiano, conocí a Dios desde muy pequeño, siempre tuve la presencia de Dios cerca a mi vida, pero durante una etapa de mi vida creo que tomé muchas decisiones erradas, me metí en relaciones tóxicas, me metí con personas que no debí meterme y sin quererlo gradualmente me fui alejando de Dios, me fui alejando de Dios al punto que decidí no volver a la iglesia. Me acuerdo que un domingo mi mamá y mi hermano decidieron invitarme al lugar de su presencia y yo les dije que no iba a ir por ninguna razón. Decidí ir a almorzar con un amigo, resulté encontrándome con mi mamá y con mi hermano. Fuimos a un restaurante y en ese restaurante yo tuve un altercado con el mesero. Siempre me cuesta contar esta parte de la historia, siempre me cuesta contar esta parte de la historia porque siento que cada vez que la cuento podría estarme justificando y ya entendí que no hay nada que me justifique lo que hice porque en medio de ese altercado con el mesero yo le metí un puño en la cara a este señor y obviamente se armó un problema tremendo. Llegó la policía, de un momento a otro yo terminé esposado. Me acuerdo esa tarde en esa celda que Dios me dijo, tú quisiste alejarte de mí, pero yo no te voy a dejar solo y acá estoy. Todos tenemos experiencias con Dios y para mí esa fue muy significativa porque esa tarde yo pude ver a Dios en medio del dolor, de ver a mi mamá sufriendo porque ver a su hijo en una celda, de ver a mi hermano sufriendo porque su hermano estaba con unas esposas. Se inició un proceso porque obviamente pusieron una demanda en mi contra por lesiones personales y fue un proceso que no se acabó rápido, que empezaron a complicarse las situaciones porque la persona con la que yo tuve el problema nunca fue su intención hacer un tipo de conciliación. En ese proceso, como yo les había contado antes, yo había decidido no volver a una iglesia pero ocho días después de haberme metido en este problema, ocho días después de haberme agarrado con este mesero yo estaba sentado en la iglesia, en mi iglesia, en el lugar de su presencia, estaba llorando pero yo en ese momento en la alabanza estaba en lo profundo adorando porque yo le dije Dios, duré tres semanas sin ir a una iglesia, duré tres semanas peleado de ti duré tres semanas sin buscarte y mira todo lo que pasó, yo no me puedo dar el lujo de volverte a perder en mi vida ahí inicia un proceso que aunque fue largo, difícil y doloroso, fue muy bueno para mí porque Dios empezó a actuar en mi carácter, Dios empezó a sanar mi corazón de todo lo que estaba pasando por dentro de toda esa ira reprimida, de toda esa rabia, de todas esas ganas de no dejarme de nadie no dejarme montar de nadie, de querer siempre tener la razón, de querer siempre salirme con la mía así fuera por los medios físicos y llegó el punto donde a mí me condenaron por lesiones personales tres años después se profirió una condena en mi contra de 25 meses y 10 días y fue un momento difícil porque tenía 23, 24 años, recién salido de la universidad y ya sabía que mi hoja de vida se había dañado y cuando tuve el problema pensé que esa vocación se había perdido porque nadie iba a querer contratarme y un día sin ningún tipo de explicación me llamaron a la iglesia y sin conocerme decidieron ofrecerme un trabajo aún sin conocer lo que había pasado y lo único que yo podía ver era que Dios estaba actuando, no podía explicarlo de otra manera y Dios me regaló un trabajo, todo en cuestión de meses me empezó a regalar mi trabajo, me empezó a regalar a la que iba a ser mi esposa Dios durante estos tres años de procesos judiciales siempre me dio una palabra y era que él iba a reconstruir lo que se había roto Dios me habló y me dijo yo te voy a reconstruir y tú vas a volver a ser feliz porque yo siento que durante un tiempo no podía ser feliz y cuando llega Natalia a mi vida es el momento donde él me dice este es el sello de la promesa que yo te di la viste por perdida, viste por perdido tu futuro, no vas a perderlo el mundo dice que va a pasar esto, tu hoja de vida dice que hiciste algo malo pero acuérdate que desde hace tres años yo te dije que yo te voy a reconstruir y yo te voy a cumplir ahí el proceso de la pelea no acababa porque la condena traía consigo unas consecuencias económicas altas busqué un abogado que me aconsejara, había muchos abogados que me decían fresco nunca paguen, no hagan nada, eso terminará por prescribir y un abogado cristiano me dijo Jorge si usted quiere mi consejo la mejor forma que usted pueda hacer las cosas es salir como un hijo de Dios y es restituyendo, usted cometió un error y usted tiene que pagar por el error que hizo era una cifra impagable para mí y cuando yo tomé la decisión de pagar ese dinero empecé a ahorrar de mi sueldo más de la mitad y empecé a ahorrar juicioso y a ahorrar juicioso pero aún así ahorrando juicioso era imposible pagar esa plata Dios decidió manifestarse a mi vida y mostrar su provisión por medio de mi mamá mi mamá es una parte fundamental en esta historia porque ella hizo lo que yo estoy seguro que Dios quería que hiciera y era que me apoyara, me respaldara, no me echara en cara lo que yo hice y que destinara todos sus recursos a ayudarme y eso fue lo que ella hizo un día yo estaba alistándome para salir al trabajo ella me llamó a su cuarto y me extendió la mano y me entregó un cheque y me dijo vaya y pagues lo que le hace falta es el momento de saldar esa deuda y ese momento fue impresionante porque ya se quitó el privilegio de poder hacer muchas cosas económicamente porque yo saliera del problema y estoy seguro que Dios decidió no darme un milagro instantáneo sino un milagro cocinado en leña porque en ese tiempo formó el carácter que ahora me sostiene como hijo de Dios y me va a sostener el resto de años tal vez si no pasa todo esto yo no estaría hoy donde estoy pero me alegra y me llena de tranquilidad saber que aún nuestros errores Dios los coge para transformarnos y hacernos una persona distinta bueno, ¿cómo empieza?